Llegó la nueva temporada de Fortnite y ahora sí viene un nuevo mapa, nuevo capítulo, nuevo todo. ¡Vamos a probarlo! ¡Ah! ¿El pase de batalla ya vale mil monedas? ¡Les subieron el precio al pase de batalla! ¡Les subieron el precio al pase de batalla! ¡50 pavos! ¡Pero oye! ¡Oye! ¡Les subieron el precio! Claramente se lo quieren compraros en el código SASUQV3 en la tienda del Fortnite. El pase de batalla desbloquea más de 160 recompensas que incluyen 8 atuendos con estilo en Fortnite, 7 atuendos con estilo de Lego y hasta 1,500 monedas B de vuelta. Bueno, ahora sí, ya que estamos aquí, vamos a ver qué es lo que viene en el pase. O sea, ¿nos van a dar la skin de Godzilla? ¡Wey! ¡Qué bien se ve! ¡Oh! ¡Wey! ¡Hay skin de Godzilla! ¡Hay skin de Godzilla! ¡17 de enero sale el skin de Godzilla! ¡Wow! 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 ¡Eso está buenísimo, eh! ¿Saben qué? Voy a bajar aquí a ver qué pedo. ¿Qué es eso, eh? ¿Quién es ese güey y qué hace ahí? ¡Mira! Enseñan buenos cofres aquí, eh. ¡Primera partida! ¡Ah, mira! Registrar cuatro diferentes contenidos. ¡Oh! ¿Qué es eso, güey? ¿Qué es eso? Una espada Tifón. ¡Ah, esa es nueva, eh! Corte ciclónico. Ok, atacar En el aire Ok Ah, ok No, ah, qué pedo, qué pedo, qué pedo, qué pedo, qué pedo ¿Qué me sacas volando? Ah, vientos, eh Ah, qué pedo No, 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 no No, 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 no Corre, 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 corre No, ah, vámonos Vámonos, vámonos, vámonos No, quítate No puede ser, me quedé sin balas ¿Y este para qué sirve, eh? Máscara del vacío A ver ¿Y qué hace esto? Ah, teletransportarse a ruptura del vacío Vámonos ¿Qué es esto? A ver, ven acá A ver, hay misiones que nos dicen que tenemos que escalar Y que tenemos que ver como las nuevas mecánicas de movilidad Esas de saltar en el borde sirven Hay otra nueva movilidad que nos dice que cuando saltamos y estamos al borde de caer Dejamos A apretado y saltamos así Están buenas las nuevas mecánicas, eh Y ya nos llevamos la misión de las nuevas mecánicas ¿Se vieron? Salta entre las paredes, salta por afuera O sea, realmente tienes que saltar en todos los lados En las paredes, en los bordes, en todo Dejar A presionado o dejar presionado el botón de salto cuando estás a punto de caer Uy, muerto ¿Qué es eso, eh? Arena imperial ¿Qué pasa si volamos aquí? ¡Ah! ¿Qué pedo? ¿Sale un robot? Derrota a Shogun X Wow, eh Eso está interesante Hola, Shogun X Eh, nos llevamos a una misión Oye, sí tiene bastante vida, eh ¡Wow! ¡Oh, men! ¿Qué hace esto aquí? ¡Eh! ¿Qué hace esto aquí? ¡Oh! ¡No, no, 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 no! ¡Ok, ok, 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 ok! ¡Ah, el brote tira, eh! ¡No! ¡Ok, ok! A ver, en lo que este wey ataca Y me voy a cargar de vida A ver, venga, lo matamos ¿Qué nos da? A ver, un medallón Nos da la máscara Y nos da una espada Ok ¿Este qué hace? Máscara demonio de fuego ¡Ah! Fuego control, eh Básicamente ¡Ah! ¿Corremos y nos hacemos invisibles? ¡Ah! Eso está fuerte, eh Eso está fuerte, 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 fuerte Fuerte, 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 eh Muerto, wey ¿Qué querías? Recúrate Ah, mira Tenía otra máscara este wey, eh Para este punto de la partida Ya era el uno contra uno Ya íbamos contra el último enemigo Y ya teníamos las dos nuevas máscaras míticas Y aparte la espada Que nos acababa de dejar El jefe final de la isla Este era el momento perfecto Para poner a prueba nuestra habilidad Y ver qué tan bueno éramos Con las dos máscaras ¡Ja, ja, ja! Nos llevamos la primera victoria En la primera partida de la temporada, eh ¡Ah! ¡Sí! ¡Ah! Primer partida Primer victoria Nos llevamos un chingo de armas Y ahora Regresemos a la sala Para ver cuál es el ala delta Que nos dan Después de haber ganado, eh Ok, ok, mira Descansa en piezas Rest in peace Son partes del set de Lego Y esa es La sombrilla imperial Introducción al capítulo 6 Temporada 1 Este es el ala delta Que nos dan Después de llevarnos La victoria En esta temporada Bastante chula, eh Vamos nosotros a equiparla Porque está Chula, 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 chula Miren, les voy a enseñar un truco Necesitamos Recoger uno de estos Un espíritu de agua Y una vez que tengamos Un espíritu de agua Vamos a tener que venir Al bosque brumoso Que es exactamente Donde estamos Aquí Y vamos a entregárselo A arbustín Una vez que se lo entregamos Vamos al objeto Primero va a ser de día Está bien loco Y una vez Después de eso Nos va a dar una piedra Que se llama Tarjeta de acceso Y esa tarjeta de acceso Amigos míos Ahorita se las enseño Ahora vamos a venir Al otro lado del bosque brumoso Y aquí Se va a encontrar Esto Nosotros lo ponemos Y miren lo que hay adentro Una bóveda Repleta de cosas No clavados ¿Qué pasa si hacemos Un clavado? No, 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 no No clavados ¿Qué acaba de suceder? En esta temporada Las señales son muy trolls Ah mira Esos son los espíritus de agua Entonces nosotros venimos Lo recogemos Lo devolvemos al santuario Y listo Esto nos debería de dar Una buena recompensa Ahí está Y como entregamos El espíritu de agua Nos van a dar La bendición del agua Nadar te otorga vida Y escudos a ti Y a tus compañeros Del escuadrón Que naden cerca Entonces ya tenemos bendición ¿Cómo funcionan estos espíritus? Estos Si nosotros Los tomamos Y los lanzamos Nos van a dar Escudos Como si fuera un sifón Ahí una vez Que se recarga El espíritu de agua Lo podemos volver a lanzar Y nos podemos volver a curar Bastante útiles Los de agua Ahora miren Los espíritus de viento Si nosotros tomamos Un espíritu de viento Y los soltamos Bueno Primero Tienen tres usos Como ven ahí sale El marcado que tiene tres ¿Qué pasa si los lanzamos? Vamos a poder salir volando así Son métodos de movilidad Y se quedan ahí un rato O sea Lo podemos usar varias veces En este caso Nos va a salir bastante bien Para escapar Y ahora Mira Vamos a agarrar Un espíritu de aire A ver Devolvemos el espíritu de aire Y con eso Nos llevamos la misión De devolver Tres espíritus Listo Ahora podemos tomar También la bendición del viento Ya tenemos doble bendición Y nos llevamos la misión De recoger Tres bendiciones La bendición del viento La podemos encontrar En los cofres Estos especiales O Cuando llevamos un espíritu de viento A uno de los santuarios de viento Y como funciona Cuando tienes El arma de recolección En este caso el pico Y corres Vas a ver que Eres un poquito más ágil No mucho Pero si un poquito más ágil Aquí hay un jefe Ah mira Nos llevamos la misión De visitar Esos tres lugares Ahí está Lo matamos ¿Y qué nos da? Bendición del vacío Derribar jugadores Revela a otros Que están cerca Ah Es interesante Pero a ver Estos dos NPCs Que nos dicen Kendo Se activa la grieta Podemos preguntar Por diferentes cosas Aquí está también Jade Jade A ver Mostrar objeto Le mostramos un objeto Bonito arsenal que llevas Tienes todo listo Para la aventura Ah Hay que entregarle Algo a Jade Hay que entregarle Algo a Jade ¿Y qué pasa si nos metemos Al portal? No podemos entrar Al portal Creo yo Conseguir un espíritu Hay que traerles un espíritu Mira aquí hay uno de viento Llevamos Un espíritu de viento A Jade A ver qué es lo que sucede Jade Aquí estás Te mostramos el objeto Oh De repente me siento increíble Este espíritu me hizo sentir mejor Tengo Tienes que saber algo O tengo que saber algo ¿Le gustó? Ay mira Me dejó un arma morada Me dejó un arma morada ¡Ajito! Más Chive Más 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 C gauche cos Más 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 ¡Gracias!